En este video su canal de todo fotografía les va a presentar el micrófono Lavalier inalámbrico de la marca Asden, modelo Pro XD. Conozcámoslo y hagámosle unas pruebas. Conozcamos mejor este micrófono inalámbrico Lavalier de la marca Asden, modelo Pro XD. Iniciemos con el receptor. En esta toma lo podemos ver de la parte superior. Ahora vemos uno de sus lados, en donde encontramos tres botones digitales. El de encendido y apagado y dos para el volumen, más y menos. En este lado encontramos una pequeña pantalla con dos iconos, el de encendido y el de vinculación. Cuando el icono de vinculación se encuentra en verde fijo, indica que tanto el receptor como el transmisor están en comunicación. Encontramos también un puerto PLUG 3.5 para audífonos. Es el puerto de monitoreo. En este lado encontramos un puerto PLUG 3.5 que es la salida del micrófono a cámara. En el último de sus lados encontramos un puerto USB para su recarga. Recordemos que este receptor en el interior cuenta con una batería recargable, con una autonomía de hasta 11 horas, según lo indica el fabricante. En su base encontramos una zapata estándar macho con un disco para asegurarlo. El orificio no viene roscado. Es posible quitarlo, desatornillándolo, si no lo utilizamos. Es posible retirar la antena únicamente desenroscándola. Conozcamos ahora el transmisor. Lo estamos viendo de la cara superior. En uno de sus lados encontramos únicamente un botón digital, que es el botón de encendido y apagado. Del otro lado encontramos un puerto PLUG 3.5 entrada auxiliar y un selector entre micrófono y entrada auxiliar. Gracias a este puerto entrada auxiliar podremos, por ejemplo, conectar este transmisor a alguna mezcladora y enviar el audio hacia el transmisor de manera inalámbrica. En este lado del transmisor encontramos la misma pantalla que vimos en el receptor, con dos íconos, el de encendido y el de vinculación. También encontramos un puerto PLUG 3.5 en donde colocaremos el micrófono. Encontramos también en uno de sus lados el puerto USB para la recarga. En la parte posterior encontramos un clip para sujetarlo al cinturón. Es posible removerlo desatornillándolo. Vamos a realizar una prueba al micrófono Asden Pro XD. Un micrófono lavalier inalámbrico que se comunica entre sí por medio de una frecuencia de 2.4 GHz. Es un similar a lo que viene siendo Rode, Rode Link. Y la ventaja de este es que es mucho más compacto. Es muy, muy ligero y definitivamente a mitad de precio que el modelo que acabo de mencionar, que es el Rode, Rode Link. Ahorita estamos haciendo el video demostrativo del micrófono inalámbrico lavalier. Lo repito, Asden Pro XD. Ahorita ya tengo enlazado el transmisor con el receptor. El fabricante en el curso que fui nos recomienda que el transmisor y el receptor se estén viendo. Digamos que estén cara a cara, porque ellos indican que el cuerpo humano es muy buen bloqueador de este tipo de señales. Normalmente lo solemos guardar en la parte posterior, en la bolsa o en el cinturón. Ellos no lo recomiendan, puesto que la comunicación debe ser vista a vista, aunque sea este tipo de señal. Vamos a hacer la prueba, me voy a alejar. Lo bueno de este micrófono inalámbrico es que es muy, pero muy compacto. Esto se puede guardar en la bolsa frontal sin ningún problema. Se cabe sin problema y no se nota. Voy a empezar a alejarme sin dar la espalda, ya que lo tengo aquí en la parte frontal. No voy a dar la espalda, voy a ir caminando hacia atrás simplemente para ver la distancia. O sea, ellos indican que alcanza una distancia de transmisión aproximadamente de 35 metros, tal vez más en las mejores condiciones. Definitivamente 35 metros pienso que es bastante. No creo que ocupemos tanto, puesto que aparte ya no nos veríamos tan claramente, ¿verdad? Ahorita ya me alejé, digamos, no sé calcular bien, pero sí ya son unos 15, 20 metros aproximadamente. Bueno, ustedes no sé si alcanzan todavía verme. Yo voy a seguir alejándome un poco sin dar la espalda para que haya, digamos, vista entre el transmisor y el receptor Asden. Voy a llegar aquí hasta la esquina nada más, a ver qué obtenemos. Y en base a esto, si seguimos con una buena recepción hasta aquí, no sé si me vean, hasta aquí, voy a seguir alojándome un poco más. En una prueba inmediata voy de regreso. Bueno, como ustedes vieron, todo fue este, bueno, fui caminando ahorita hacia atrás para que el transmisor y el receptor estén en línea de vista, como lo recomienda el fabricante Asden. Es un micrófono, como les comenté, muy compacto, se ve sencillo, sin embargo, lo importante yo creo que son los resultados. Ahorita nos vamos a dar cuenta qué tal, qué tal son estos resultados. Bueno, ahorita lo hice como ya vieron. Vamos a hacer la otra prueba con el micrófono en la parte posterior para que veamos qué tal se pierde o no la señal. Hagamos ahora la prueba. Voy a dar la espalda al ir caminando. Voy a dejar en el mismo lugar el transmisor. No, mejor lo voy a poner más al centro para que quede a la mitad del cuerpo. Aquí lo voy a poner a la mitad del cuerpo y yo voy a caminar normalmente para ver si no dándole la, que no se estén viendo el transmisor y el receptor, hay algún cambio en la calidad del audio. Voy a llegar a donde llegué hace rato también. Vamos a ver qué tal sale esta prueba. Voy a seguir hablando. Ahorita sigo hablando. Vamos a ver qué tal sale el audio. Ustedes dirán, todavía no sé. Es la primera vez que estoy probando este, este. Hay que seguir probándolo. Vamos a ver la interferencia. Como ustedes, este. Bueno, ustedes lo pueden estar viendo. Yo ahorita, hasta que regrese, me doy cuenta qué tal es la, 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 este, la recepción en este. Esta, no. Este, vieron, no, no, este, no volteé el, el transmisor y el receptor no se veían. Ahora voy a caminar normalmente, pero voy a poner el transmisor. Quiero ver qué tal funciona. Esta, parte posterior, vamos a ver si hay pérdida de la señal. Vamos a ver qué tal es la calidad de señal usándolo así. Como no lo recomiendan. Como vieron, me alejé mucho, sin embargo, tampoco fue el, el tramo que me, que me alejé. Ahorita, bueno, estamos bastante cerca y pues, pues voy a ver yo también los resultados. No había hecho esta prueba y ustedes ya, ya los están viendo. Bueno, muchos de ustedes me han preguntado de la calidad y la distancia para ser utilizado en una iglesia. Normalmente en una iglesia no se ocupa, no se ocupan muchos metros, no nos alejamos tanto. De donde estamos filmando, hacia donde está la escena principal. Voy a alejarme aproximadamente a la altura de una iglesia mediana. Y voy a estar dando vueltas, voy a estar hablando hacia, hacia la cámara, dándole la espalda hacia un lado y hacia el otro. Para ver, porque obviamente no siempre podemos estar en el mismo, o sea, que esté el micrófono y el transmisor viéndose. Es, es difícil, porque tenemos que caminar, tenemos que dar vueltas, tenemos que girar, tenemos que hacer otras cosas. Por eso voy a, ahorita, caminar y estar dando vueltas y estar hablando de diferentes lados. Para que ustedes me digan y noten la calidad, si hay interrupción en el, en la comunicación. Porque eso es importante, un micrófono no sirve, un micrófono no sirve si no, si no puede estar activo. O sea, si no puedes moverte normalmente, no podemos estar siempre viendo, están de acuerdo hacia, hacia la cámara o hacia donde está el receptor. Me voy a dejar a una altura que considero que es la estándar en una iglesia, para filmar o algo así. Y voy a hacer las pruebas que les dije. Ahorita el micrófono, al ir caminando, se está, obviamente está en, en visión con el, con el receptor, el transmisor y el receptor se están viendo. Digamos que están en línea de vista. Calculo que una iglesia, más o menos sería por esta altura, no calculo que sea más. Ahorita ya di la espalda y el micrófono, el transmisor está en la espalda. Así es de que no están en línea de vista. Estoy hablando ahorita, directo, yo viendo hacia la cámara, pero el transmisor se encuentra en mi espalda, no está en línea del receptor. Obviamente voy a hablar hacia el otro lado. Ahorita estoy viendo, obviamente ahorita si hay línea de vista, porque queda de lado mi, el transmisor y el receptor. Así que hay línea de vista, definitivamente yo creo que aquí no hay, no debería de haber problema. Hacia el otro lado igual sigue la línea de vista. Y pues obviamente si me volteo al lado contrario que el inicial, pues es línea de vista segura, ¿no? Entre el transmisor y el receptor. Ahorita estoy, yo creo que esta es la mejor prueba ahorita. Una distancia, digamos que, ni muy tan larga. Digamos que aceptable para una iglesia. Bueno, aquí estoy hablando ahorita, el transmisor y el receptor no están en línea de vista. No se están viendo por eso de estar atrás de mi, está atrás de mi cuerpo el transmisor. A ver qué tal fue la calidad del audio en este, en esta prueba. Ahorita me alejé a una distancia considerable, aproximadamente pensando, como ustedes me han dicho, en filmar en una iglesia y donde está el videógrafo y donde está la escena principal. Me alejé considerando el tamaño de una iglesia mediana, un poco grande, para ver qué tal salieron estas pruebas. Con estas pruebas definitivamente vamos conociendo mejor este micrófono. Ahorita estoy a 4 o 5 metros, me voy a dejar un poquito más. En mi espalda, en la parte central, no hay líneas de transmisor y receptor. Esto es lo principal. Ahorita voy a hablar un ratito, un rato, un tiempo así, porque estamos muy cerca y tiene que funcionar, tiene que servir. Si hay corte en la transmisión, como ha pasado en las otras pruebas, pues, híjole, creo que no sería una buena opción este micrófono. Bueno, si ahorita hay una comunicación continua entre transmisor y receptor, pues, sería una excelente opción, como lo repito, si tú vas a grabar a alguien en una entrevista, si vas a grabar a alguien siguiéndolo a una distancia corta, no tan lejana. Obviamente, puedes alejarte bastante, pero que el transmisor y el receptor se vean para que haya una buena comunicación entre ellos. Yo creo que con esta prueba terminamos. Estoy a, les repito, a 6 metros. Vamos a ver qué tal. Vamos a alejarnos un poquito más. No tanto como hace rato, pero a este primer árbol. El micrófono, repito, que es lo principal, está en mi espalda, en la cintura. No hay línea de vista entre el transmisor y el receptor. No hay línea de vista. Yo considero que para una entrevista, para estar siguiendo a alguien, filmándolo y siguiéndolo con tu voz o algo así, es una distancia bastante útil. Aquí tiene que haber una buena señal para que sea un micrófono. A mi consideración, si a esta distancia hay una señal satisfactoria, híjole, dudaría mucho en adquirir este micrófono, siendo sinceros. Sin embargo, si ahorita ustedes me están escuchando claramente, no hay corte de la señal, definitivamente recomendaría este micrófono para entrevistas y lo repito, para tomas muy duras, en las cuales nos permita hablar normalmente a nosotros. Veamos el resultado. Vamos a realizar la prueba al micrófono Lavalier Asden Pro XD. No me voy a preocupar porque el transmisor y el receptor estén en línea de vista. Simplemente voy a llevar el transmisor en mi bolsa y obviamente voy a colocar el micrófono como debería de ir, en donde debe de ir. Yo voy a caminar, me van a estar siguiendo, vamos a hacer la prueba, a ver si hay pérdida de la comunicación entre ambos. Vamos a caminar como si estuviéramos, no sé, en algún mercado, en algún pueblo mágico, viendo y recorriendo, obviamente explicando también en dónde estamos y lo que estamos viendo como, por ejemplo. Ahorita como ustedes ven no hay línea de vista. El transmisor está en mi bolsa derecha frontal de mi pantalón y bueno, obviamente el receptor me va siguiendo, ¿no? Obviamente pues yo voy volteando para todos lados. De repente volteo también hacia la cámara, puesto que es como si estuviéramos caminando, digamos, normalmente. Nosotros seguimos caminando para ver si hay pérdida de señal. No estoy muy lejos, estoy aproximadamente a 5 o 6 metros de la persona que me viene siguiendo, que yo creo que es algo bastante básico y más que suficiente para ver si esto funciona y si la comunicación es fluida o hay pérdida de la señal. Vamos a caminar un poquito más para ver si se pierde o no se pierde. Es lo importante, ¿no? Que no se pierda la comunicación entre el transmisor y el receptor. Esto va en la parte frontal mía, en mi bolsa derecha frontal. Pues ya caminamos algo de tiempo, no es tan poquito. Yo voy caminando normalmente, de repente voy viendo hacia un lado, volviendo hacia el otro. No me preocupo porque haya línea de vista entre el transmisor y el receptor. Este es el objetivo, no poder caminar, grabar, que no haya ningún problema, que no haya ningún inconveniente con este aspecto. Bueno, yo creo que aquí terminamos, recorrimos un buen pedazo. Vamos a ver el resultado de esta prueba. Gracias. 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 Gracias.